Muchas idas y vueltas, esperando protocolos o decretos provinciales a último momento y muchos requisitos y pautas para cumplir en un corto tiempo, dejando de lado que nosotros por ahí empezamos a tratar de acondicionar las piletas porque medianamente teníamos la esperanza de que pasara lo que sucedió. Ayer, ayer lunes, terminamos de completar todo el tema de papeleo y todo lo que se necesita para estar con todo reglamentado y la autorización municipal, así que bueno, hoy martes a partir de las 13 horas abrimos el acto. Bueno, y para todos los interesados y que estuvieron esperando este momento que quieran acudir a la pileta o a la colonia, ¿cuáles son aquellos datos que deben saber? ¿Incripción previa? ¿Se tienen que acercar a la Secretaría del Club? ¿Cómo se van a estar organizando en cuanto a esto, en cuanto al protocolo enviado por provincia y cómo lo van a estar llevando adelante durante estos meses? Bueno, el tema de la inscripción y todo, como bien lo dijiste, la publicidad se largó el día viernes. Cuando tuvimos una previa confirmación, lo de ayer fue solamente protocolar de presentación de papeles, hay que acercarse a la Secretaría para retirar lo que es certificado médico, certificado buco dental, que eso es esencial, completar los datos de la persona que esté interesada con el tema de la pileta y completar una declaración jurada, ¿sí? Que es el tema del protocolo COVID. Eso por el tema de, por el lado de lo que es la pileta. Y después, bueno, el tema, el otro punto que tenemos es la colonia de vacaciones, que va con una planilla aparte, que son otro tipo de datos, pero es una planilla más. Entonces, los únicos requisitos, y como dijiste vos, se tienen que acercar hasta la Secretaría para buscar esos certificados, bueno, y después las chicas ahí le van a completar las planillas de inscripción. En cuanto a la colonia de vacaciones, ¿van a estar trabajando con algún grupo limitado de chicos o no? ¿Y a partir de qué edad pueden venir a participar de la misma? Bueno, la colonia de vacaciones este año la organiza el club, anteriormente trabajábamos con la gente del Centro de Educación Física, pero este año la organiza el club. No tenemos cupo de cantidad de chicos en números, sí, por ahí son cupos por profesor, porque nosotros vamos a trabajar, bueno, en todo el complejo, con distintas actividades, recreativas, predeportivas, deportivas, y obviamente la utilización del natatorio, así que el único cupo que tenemos es la cantidad de chicos que va a tener cada profesor, así que no tenemos un cupo límite. Lo que sí, las edades van a ser entre los 5 años y los 12 años. La colonia de vacaciones, al igual que la parte de enseñanza de natación, esas dos actividades van a comenzar el día 4 de enero, porque le vamos a dar tiempo a los chicos que se inscriban. Lo que abrimos hoy es la pileta para todo el socio, para el deportista, para el público en general, la temporada de pileta se inaugura hoy. Después lo que es la parte de natación y la parte de colonia de vacaciones va del 4 de enero al 26 de febrero. Y los chicos que quieran con el tema de natación, lo único que tienen que hacer es inscribirse acá en el natatorio. Cuando vienen, los chicos del fichero o los mismos profes van a estar con una planilla tomando nota y datos de quiénes son los chicos. Ahí también corremos con cupo, pero con cupo de chicos de participación. Bien. Ayer llegábamos a conocer los montos y sabemos que desde la institución se ha buscado también la manera de premiar, si se quiere, a los socios deportistas de la institución con precios muy accesibles a lo que es la temporada. ¿Querés recordarlos? Sí, bueno, eso es como para el cierre y el llamado para los socios. Más que nada para los socios deportistas, ya que, bueno, fue un año muy excepcional. Y el cumplimiento de ellos hacia el pago de la cuota o estar fue muy bueno. Así que, bueno, al socio deportista se le va a dar la temporada totalmente gratis. Lo único que va a tener un costo es en caso de que quiera asistir a la colonia. La colonia de vacaciones para el socio es de 4.000 pesos y para el no socio es de 7.000 pesos. La temporada completa, los dos meses, las ocho semanas. Y, bueno, después del tema del socio, se conservó los precios igual que el año pasado, o sea, no modificamos como para darle también la posibilidad de que pueda asistir. Estamos hablando del socio individual, 2.000 pesos y el grupo familiar, 5.000. Y los no socios, ahí sí, bueno, por ahí a lo mejor no compromiso, pero trató de no irse tan arriba, 4.900 y 10.800 el grupo familiar. Así que, bueno, se trató de dejarlo acorde a todo. Lo único que sí, en la parte de natatorio hay que cumplir los requisitos que dicta el protocolo, que se lo van a decir las chicas del fichero, los bañeros. No tenemos habilitado por el momento el uso de quinchos y parrilleros, o sea, no se puede venir a almorzar o a cenar, pero en islas hasta 6 personas no hay ningún problema. La última, pensaba que importante, ¿no? Contar con este predio, las instalaciones mantenidas, que por más que no se han podido utilizar todo el año, también las han mantenido, sobre todo porque hoy en día contar con un espacio al aire libre es muy importante por el tema COVID, para evitar mayores contagios, y el Club Atlético Argentino cuenta con una gran amplia zona de aire libre, de espacio y con muchas instalaciones propicias para que se desarrollen estas actividades. Sí, sí, eso sí debe atacar, como vos lo decís, es más, se está escuchando el ruido que escuchamos de fondo, son los chicos que están tratando de dejar todo a punto para ahora la una, abrimos ya el natatorio, y fue uno de los puntos que nos dio la posibilidad de poder ahí manejar la coleña de vacaciones, no tener un cupo, es decir, bueno, llegamos hasta acá, porque es muy grande el predio y es muy grande las dimensiones como para poder trabajar en distintos sectores y en burbujas, al igual que el natatorio también, o sea, el espacio que tenemos, tanto dentro de los sectores de pileta como fuera, nos permite poder manejar un grupo de gente grande, digamos, o sea, la parte de las mesas, la parte de los quinchos, como para sentarse en el grupo de, en la burbuja de seis que te comentaba recién, no hay ningún problema y eso es algo muy bueno, así que bueno, estamos trabajando a full para abrir a partir de la una, el natatorio se va a abrir todos los días, de lunes a lunes, desde las 13 hasta las 21 es el horario, y la colonia de vacaciones va a trabajar de 9 de la mañana a 12 del mediodía, así que bueno, nada, los esperamos y vuelvo a decir, o sea, el socio deportista, que se acerque a la Secretaría, porque lo que sí es indispensable es el certificado médico, el buco dental y la declaración jurada que tiene que estar firmada, y bueno, nada, a disfrutar del verano cuidándonos, y que bueno, que esto sea lo más corto y placentero posible.